Con Víctor Raúl Salcedo Guamaní, director de las instituciones educativas primaria, secundaria e inicial Santa Rosa de las Américas. ¿Cuál es el programa que han preparado y que empieza hoy en la parte de la elección de la Reina, profesor? Gracias por la entrevista. Bueno, por motivos de cumplir 25 años de creación institucional Bodas de Plata, se ha hecho un programa ambicioso. Iniciamos hoy día el día mes de Bolreinado. Bueno, tenemos después el domingo la presentación de la institución educativa en Saludo a la Bandera, que hace los domingos cívicos en el municipio. El lunes tenemos una misa en la Iglesia Luren y la procesión, eso a las nueve de la mañana. Y terminamos el domingo tres con nuestra quermés, tómbola y actividades que se va a desarrollar en el campus del Colegio San Ignacio School. Teníamos también planificado un desfile el 29 y un concurso de matemática externo el 24 de este mes, pero por razones de la situación magisterial, la huelga se viene desarrollando, no hemos podido ejecutar estos eventos, será para otra vez. Pero sí hemos desarrollado también concursos internos, como razonamiento verbal, matemática, y vamos a desarrollar también ciencia y tecnología. Eso con nuestros alumnos, como una actividad externa, que a fines de septiembre serán premiados todos los ganadores. Mucha animación hoy, ¿no? 15 lindas alumnas disputan el cetro. Sí, efectivamente. Cada aula, porque se tiene tres aulas por grado de estudios, 15 aulas en secundaria, y cada aula ha elegido una candidata, que se presentarán esta noche, y bueno, el jurado determinará quién es la reina Santa Rocina, por bodas de plata, y también, bueno, a mis simpatías, mis redes sociales, que entre ellos se eligen, en fin. Así que va a haber unos números artísticos también en esta presentación, donde las profesoras, tanto de nivel primario y secundaria, van a presentarse con números bien preparados, para ofrecer a los alumnos del colegio, es lo que nos visite, ¿no? Las profesoras, los profesores, que se han preparado también en forma entusiasta. Así que los que vengan van a gozar de un bonito espectáculo. ¿Qué distingue a Santa Rosa de las Américas? Hemos visto su nacimiento y que ahora se está convirtiendo en una tremenda institución educativa. Bueno, yo tengo ya dos años dirigiendo la institución, he encontrado una institución con muchas fortalezas, y con una calidad de enseñanza, modestamente con el recorrido que tengo, porque yo vengo ya 40 años en magisterio, he trabajado muchos años en Marcona, 39 años en Marcona y 35, lo cual es dirigiendo el Ricardo Palma de Marcona, que seguro algunos de alguna manera lo conocerán, primero sostenido por la empresa Hierro Perú, pero en fin, al punto, yo lo que les decía es que he encontrado incluso un trato muy amigable, familiar con los padres de familia, y un trato casi personal a los alumnos que estamos siguiendo esa línea, porque lo que se trata no es solo darle conocimiento, sino también de educar, de instruir adecuadamente al alumno, eso he encontrado como un plus aquí en la institución educativa. Y eso crea fidelidad, tanto así que estudian hermanos, familias enteras, ¿no? Ah, sí, he encontrado ahí abuelitas que sus nietos siguen, que sus hijos han estudiado, y ojalá que continúe así, porque tenemos cuidado, aparte de la calidad de enseñanza, vuelvo a repetirle, este trato casi familiar, porque se trata de eso, ¿no? De que entre los profesores nos llevemos bien, con la promotoría bien, con los alumnos bien, a fin de crear un clima de paz, y como he sostenido siempre ante los alumnos, que el perfil del educando de quinto y secundaria sea un ser humano, con valores, al margen de, vuelvo a repetir, de lo pedagógico, y que se ha encontrado mucho éxito, porque hay un sinnúmero de alumnos que ha ingresado a las universidades, ¿eh? ¡Feliz aniversario, profesor! No, gracias a ustedes de esta entrevista. Hasta una próxima oportunidad.